Y como sabemos que a algunos de nuestros televidentes les interesa el cuidado de su piel, el día de hoy nos acompaña la clínica dermatológica y cirugía estética de Puebla SADCB y el cirujano plástico Aristides Arellano, que nos va a platicar un poco acerca del láser resúrfic. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Perfecto. ¿Nos podría explicar justamente de qué se trata este tratamiento? Bien, este es un láser nuevo que hemos traído a la clínica y nos va a permitir tratar a pacientes que presentan pigmentación del rostro. Hablamos del melasma, que es la enfermedad más común y estas son estas manchitas cafés que van saliendo en las mujeres por distintos factores. Generalmente aparecen después de lo que serían los embarazos o algún cambio hormonal y también pueden aparecer por la exposición a la luz ultravioleta, como es el sol o las lámparas blancas, computadoras, celulares y todo lo que brilla emite luz ultravioleta. Es muy importante que las personas aprendan a cuidarse un poquito de la exposición a la luz ultravioleta. Nosotros les indicamos cómo. Y este láser nos permite retirar las manchas en una o más sesiones, dependiendo del caso, porque hay personas que las tienen ya muy profundas, entonces requerimos de más de una sesión. El tratamiento es muy simple. Lo que hacemos es aplicar un anestésico tópico, que es una cremita, y después de una media hora aplicamos la luz del láser. Esto va a permitir que una vez aplicada la luz se produzca colágeno y entonces la mancha desaparezca del rostro de la persona. Esto se puede aplicar tanto en hombres como en mujeres y tiene la ventaja de que no va a producir un tiempo fuera en el paciente. Esto quiere decir que al día siguiente puede reanudar sus actividades al 100% y al tercer día viene una descamación muy sutil, con la cual nosotros vamos a tener obviamente ya un aclaramiento de la zona. Prácticamente se podría decir de que estamos hablando que la recuperación es de inmediato, ¿no? No hay tanta preocupación y demás. Entonces, también otra de las preguntas que puede surgir con nuestros televidentes es, ¿clínica Láser Puebla es el único que tiene este método de láser resurfix? Hasta el momento, sí, y no nada más nos sirve para retirar las manchitas. También nos sirve para mejorar lo que son cicatrices, ya sean cicatrices de acné, cicatrices producidas por cirugías o por algún accidente. También vamos a mejorar todo lo que son la parte de las estrías corporales, ya sean por el desarrollo, cuando las personas crecen, o simplemente por los embarazos que se dan justamente en el vientre de las mujercitas y en algunas otras zonas del cuerpo. Con lo cual, va la persona a recuperar mucho de su autoestima y le va a permitir, obviamente, lucir los trajes de baño como están acostumbrados. Además de que ya se acerca prácticamente el verano, es el momento ideal. Oye, y también alguna otra de las preguntas que podrían tener algunos de los interesados, es justamente, ¿en qué tiempo ellos ya podrán empezar a ver los resultados eficaces? Bien, este tipo de láser que hoy en día estamos manejando, da resultados desde la primera sesión. Si la persona se cuida, ya en una sola sesión quedó el resultado final y si por algún motivo requiere del apoyo de algún tratamiento médico, se lo vamos a indicar previamente para que ellos sepan el número de sesiones que requieren, o simplemente cuál sería el tratamiento a seguir para que no regresen esas manchas. Por ejemplo, en el caso del aclaramiento del rostro, necesita, obviamente, utilizar protector solar. Pero también, este equipo nos permite aclarar, por ejemplo, las axilas o la región inguinal, que en algunas personas se llega a oscurecer con los años. Entonces, es un equipo que permite una gran variedad de tratamientos dentro de la piel del paciente y cada uno de ellos tiene un manejo diferente. Oye, y este láser resurfix también puede ayudar a combatir las líneas de expresión, los poros y demás. ¿Ahí cómo se puede intervenir? Muy bien, es una muy buena pregunta. Tanto el poro abierto como las líneas de expresión se pueden tratar con este equipo, lo cual nos va a dar la facilidad de borrar las arrugas y que la piel se vea más tersa cuando cerramos el poro. La gran ventaja de este equipo es que va a permitir tener distintas dosificaciones que ya vienen preestablecidas en el programa de la computadora. Y entonces, nosotros podemos aplicarlo fácilmente a los individuos, ya sean hombres o mujeres, y esto va a permitir que mejore tanto el color de la piel, la textura, el brillo, la formación de colágeno, y también tenemos, obviamente, la desaparición de las arruguitas. Menciona que este tratamiento resurfix es para hombres y para mujeres, pero ¿a partir de qué edad? Bien, no hay una edad preestablecida porque, obviamente, si hablamos de cicatrices de acné, a veces los adolescentes a los 16, 17 años ya están sufriendo de esas secuelas. Así que podemos nosotros aplicarlo a partir de los 15, 16 años sin ningún problema, y no existe una edad límite. Igual se lo podemos aplicar a una persona de 70, 80 años, si quisiera mejorar la textura de la piel, la coloración o las arrugas. ¿Cuál es el rango de las sesiones que necesita cada uno de los pacientes? ¿O va a variar justamente dependiendo de...? Dependiendo del daño que tengan, es el número de sesiones. Pero lo más que llegamos a emplear son cuatro sesiones. Entonces, si se dan cuenta, es un tratamiento bastante corto, no es un tratamiento largo, simplemente vamos a ver cambios desde la primera sesión. Y una vez que los pacientes se acudan con ustedes, se interesen en este método que es resurfix, ¿cada sesión cuánto dura? ¿Qué tiempo le tienen que destinar? En promedio es una hora, máximo hora y media, cuando son sesiones largas, por ejemplo, de estrías, que pueden ser varias regiones del cuerpo, entonces sí pudiera llevarnos hora y media. Pero en general en el rostro es una hora nada más. ¿Cuáles son los beneficios de resurfix? Que se terminen de convencer a nuestros televidentes de que lo apliquen. Ok. Nosotros en la juventud, hasta los 25 años en promedio, vamos perdiendo nuestra formación de colágeno. A partir del año 26, esa cantidad de colágeno empieza a disminuir y si nos exponemos mucho al sol, quemamos nuestro colágeno rápidamente. Así que lo que hace el láser es calentar las células productoras de colágeno y elastina que tenemos en la piel y esto va a permitir que se recupere nuestra formación de colágeno natural. Ese colágeno es lo que va a hacer que la piel vuelva a verse con los signos de juventud que perdemos con la edad. ¿Hasta cuántos años podemos perder? Podemos mejorar más o menos un promedio de 5 a 10 años dependiendo del número de sesiones que hagamos. Perfecto. Sin duda es un tratamiento bastante llamativo que está nuevo aquí en Puebla y que las personas deberían intentar, ¿no? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuáles son sus horarios de atención? ¿Cómo los podemos contactar para que la gente, pues, ya los empiece a llamar? Muy bien. Miren, estamos en la 20 Sur, 2539, Colonia Bellavista y nuestros teléfonos son 243-7740, 243-6505 y 266-9168. En esos números nos pueden ubicar fácilmente y estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 8 a 14 horas. Una pregunta más, doctor. ¿Después de este tratamiento hay algunos cuidados que necesiten los pacientes justamente para no tener alguna alteración, alguna afectación? No. La ventaja del láser es que como produce nuestro propio colágeno, no es nada extraño, no tiene ninguna consecuencia a largo plazo y lo único que se les recomienda a los pacientes es el empleo de una crema protectora solar todas las mañanas. Perfecto. Bueno, pues ahí lo tienen televidentes. Esto es parte de Láser Resurfix. Por supuesto, anímense y comprueben que todo se puede y mejoren, por supuesto, la calidad de su piel. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación y esperamos verlos pronto. Muchas gracias a la audiencia. Gracias.